Durante el partido se calentó el clima entre los jugadores de Tigres y después del partido sucedió algo que nadie esperaba. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. El problema entre Gignac y Rafael Carioca ha desatado una fuerte polémica en torno al equipo de Tigres, y es que no pudieron sacar el triunfo ante el equipo del Querétaro en la corregidora y eso ha generado molestia tanto en los aficionados como en los mismos jugadores dirigidos por Robert, Dante, Siboldi. El jugador francés explotó contra Rafael Carioca en el partido, todo por una jugada en donde el brasileño no le dio la pelota en una jugada donde el francés la pidió, y las cámaras captaron el momento donde André-Pierre Gignac le gritó a su compañero ante las críticas. Los felinos ya dejen su like en este vídeo, así YouTube siempre les indicará sobre todo lo que sucede dentro de los felinos. Continuo. Ahora, los comentarios en las redes sociales sorpresivamente son en contra de Gignac en donde incluso han pedido que el jugador francés vaya a la banca en algunos compromisos, lo que ha generado polémica dentro del entorno de Tigres u ANL. Oye te pregunto qué opinas de las actitudes de Gignac hacia sus compañeros, deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.